Hola, Martín, ¿cómo estás? Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Vamos a hacer un ping-pong. Sé que tenés que volver, así que te agradezco estos minutos. Te quiero preguntar por el tema INDEC, pero quiero presentar la bitácora. Está Lucas Romero, está Martín Testaz y estamos con Manuel Adorni. La bitácora, lo que tenés que saber. Dale. ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa en la Argentina y también en el mundo. Ya iremos con las tres del mundo. Bueno, Martín, voy con Diego Leuen. Hola, Diego, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, así es, estamos con Martín Testaz porque se va a votar el presupuesto para el año próximo. En lo general va a ser aprobado, pero ahora aparentemente el artículo 100 que trata el impuesto a las ganancias en los jueces no va a ser tratado, va a ser retirado directamente de esta sesión para aparentemente crear una comisión que profundice en este tema. Lo cierto es que todavía no está confirmado, pero es algo que ya llegó a los oídos de los diputados. ¿Es así? Sí, tal cual, Diego. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Efectivamente el oficialismo parece no tener al momento el número para aprobar ese famoso artículo, con lo cual es muy posible que sobre el final de la sesión, cuando venga la discusión en particular, tal vez esté la posibilidad de que ese artículo vuelva a la comisión o que vuelva a la comisión una propuesta más integral. Nosotros desde Evolución Radical vamos a hacer una propuesta más integral que incluya la eliminación de todos los beneficios, no solamente los privilegios que tienen los jueces, sino los que tienen empleados del Consejo de la Magistratura, de la Administración General, del AGN, de distintos organismos que tienen distintos beneficios y privilegios que no son admisibles, y además vamos a pedir que todos esos beneficios, el dinero que se ahorre el Estado se recomponga en una baja impositiva para todo el mundo. Es curioso que nunca se acuerdan de los contribuyentes. Entonces queremos proponer que si hay una mayor recaudación, porque pagamos todos los que tenemos que pagar impuestos a las ganancias, que nos parece bien, entonces eso repercuta en un menor impuesto para todo el mundo. Ahora, Martín, primero, por definición, para lograr el quórum, Evolución Radical dio el número y también creo que van a votar el presupuesto. Vos en particular, que has peleado siempre conceptualmente por el no aumento impositivo, la no suba de la presión impositiva, ¿no te parece que acá con algunos subterfugios se está aumentando la presión impositiva hasta con esta grosería de armar una tasa para financiar la agencia de... ¿cómo es la agencia? Tasa de seguridad de aviación. Tasa de seguridad de aviación. Nosotros ya anticipamos públicamente que vamos a votar en contra todos los artículos que incluyen algún tipo de aumento impositivo, incluyendo ese que es el 121, 122... perdón, 120 y 121 del nuevo proyecto que incluye esa tasa aeroportuaria, lo vamos a votar rotundamente en contra. La razón por la cual vamos a acompañar el proyecto en general, votando en contra todos los aumentos, votando en contra de las retenciones, votando en contra de muchas de las cosas que estamos en contra, es porque este presupuesto por primera vez es un presupuesto kirchnerista que no incluye un aumento del gasto en términos reales. El gasto crece menos de lo que crece el producto, se achica el peso del gasto dentro del producto, punto número uno. Punto número dos, el oficialismo accedió a incluir varios de los pedidos que le hizo la oposición en las negociaciones, por ejemplo, la cláusula gatillo, la cláusula que estipula que si el gobierno, si la inflación es más del 60%, el gobierno tiene que volver al Congreso para conseguir autorización para gastar más, y como por ejemplo también la cláusula que impone la mayor deducción del impuesto a las ganancias para gastos en educación, que beneficia a toda la clase media. Entonces, como hemos conseguido muchas cosas positivas que vinimos a buscar, vamos a acompañar en particular y a votar rotundamente en contra todos y cada uno de los artículos que suponen algún tipo de subempuestos. Ahora, ayer la oficina, ayer lo comentábamos, la oficina de presupuesto del Congreso planteaba que había 55 artículos que no estaban de acuerdo a las normas vigentes, colisionaban con la ley de administración pública, es la ley de administración financiera. Exactamente. Bueno, Martín, ¿cómo puede, y de esos 55 artículos, un tercio tenían que ver con los tributarios? No, por eso, todos los tributarios que implican algún tipo de aumento de impuestos los vamos a votar en contra más por razones de fondo que por razones de forma. Las razones de forma siempre uno puede atenderlas en la discusión de cualquier presupuesto está bien, es una razón válida, nosotros nos quedamos con las razones de fondo. Hay razones de fondo por las cuales este presupuesto es bastante más razonable que el del año pasado. Ha habido flexibilidad de parte del Ejecutivo. Acordate, el año pasado nos decían que la inflación iba a ser 33%, no estaban dispuestos a incluir ninguna cláusula gatillo. Ahora están diciendo, va a ser 60%, pero si se pasa el 60%, volvemos a discutir al Congreso cómo corresponde, cómo se van a gastar los fondos que excedan ese 60%. Al mismo tiempo, han accedido a la baja de impuestos a las ganancias para las personas, para las familias, en el caso del gasto de educación. Entonces, han accedido en muchos de los puntos que nosotros le pedimos. Entonces, el acompañamiento en general, pero nos reservamos votar en contra todos y cada uno de esos artículos que vos mencionás, que contemplan algún tipo de suba de impuestos. Antes, porque acá Manuel te quiere hacer una pregunta. Ahí hubo discusión fuerte adentro de Juntos por el Cambio, porque el PRO ya anticipó que se va a abstener. La coalición cívica no acompaña directamente. López Burfi dice, es invotable. Pero vos fíjate la enorme diferencia con lo que pasó el año pasado. Ahora lo que hay es una voluntad en general de no poner un palo en la rueda para la gestión en el último año de este gobierno. Y por lo tanto, luego hay distintas formas de expresar lo mismo. Algunas de las formas son votar el acompañamiento y después en general, después en particular, en contra de muchos artículos. Otra forma es directamente la abstención. La abstención tampoco es un voto en contra. No es un palo en la rueda. Es una forma más sutil también de mostrar cierto acompañamiento, por lo menos la no objeción a que el gobierno tenga su propia herramienta, que es la herramienta de gestión número uno. Entonces, hay distintas formas de decirlo. Lo que vas a ver después, casi con seguridad, es una unanimidad mucho más grande respecto de qué artículo en particular se vota y cuáles en contra. Vas a ver ahí, supongo yo, sospecho yo por lo que vengo conversando con todos mis colegas, a un bloque muy unido de Juntos por el Cambio, votando masivamente y de manera unida en contra de todos los artículos que implican algún tipo de aumento de impuestos. Por eso, yo soy bastante optimista que muchos de esos artículos no van a pasar. Ahora, Martín, ¿cómo te va? Hola, yo te escucho hablar, yo te conozco hace bastante, y la verdad es que lo que transmitís es que está bien, van a votar en contra de todos los artículos de suba de impuestos, van a poner la cláusula gatillo. Ahora, ¿eso alcanza para que votes a favor de este presupuesto? ¿Te conforma este presupuesto? Porque da la sensación que lo que transmitís es, y bueno, es lo que hay, no es hasta lo que llegamos a negociar. Claro, obviamente no me conforma, no es el presupuesto que hubiera hecho yo, pero ganaron ellos, no ganamos nosotros, ganaron ellos, gobiernan ellos, la política económica la define el que ganó, no el que pierde, por lo tanto ellos tienen derecho a definir su política económica. Nosotros somos la oposición que tiene que poner límites, que tiene que controlar que no gasten de más, que no aumenten los impuestos, que algún tipo de beneficios vengan también para la clase media, no solamente beneficios para los que no cumplieron, etcétera, etcétera. Las cosas que van en sintonía con nuestra línea, con nuestros puntos principales y nuestros compromisos con los votantes durante la campaña. Luego, la herramienta de gestión en general, vos sabés muy bien, Manuel, es excepcional que una oposición no le dé la herramienta del presupuesto al que gobierna. La práctica habitual es, le damos la herramienta de gestión con objeciones en los artículos en los cuales no estamos de acuerdo, votando en contra de los artículos con los que no estamos de acuerdo. Lo del año pasado fue demasiado excepcional, porque el gobierno se plantó en un presupuesto que era completamente inverosímil, que no tenía ninguna chance de ser cierto, no aceptó poner una cláusula gatillo, no aceptó poner ninguna cláusula que bajara impuestos como la que estamos poniendo ahora para el impuesto a las ganancias en los gastos educativos de la familia. En fin, es decir, había muchas cosas del presupuesto del año pasado que realmente lo hicieron difícil de acompañar. Pero hasta el último momento, si vos recordás, Manuel, durante la discusión del año pasado, yo les pedí por favor, a título personal ya lo pedía, cambien algunas de las cosas que les estamos pidiendo, que los vamos a acompañar. Pero no se dejaron acompañar el año pasado, bueno, este año han cedido en muchas cosas a los pedidos de la oposición. Entonces, si vos como oposición pedís un montón de cambios y te conceden los cambios que pediste, bueno, obviamente, por lo menos en general tenés que acompañar. La última, cortita. Recién dijiste, estamos para controlar, estamos para frenar. Con el voto en particular de los artículos que indican aumentos de impuestos, ¿creen que van a poder bloquear la aprobación de esos artículos? Totalmente, totalmente. Muchos de ellos estoy casi seguro porque, por ejemplo, el voto vinculado al artículo de las retenciones, todo el bloque federal lo va a votar también en contra, que es el que termina definiendo, viste vos que hay 8 diputados del bloque federal que terminan definiendo todas las votaciones. Son árbitros, sí, son árbitros. Bueno, ya han manifestado ellos que van a votar en contra de las retenciones, con lo cual es muy probable que el artículo de las retenciones va a estar muy finito realmente para ver si alcanza el número que necesita para ganar. Bien, gracias Martín, como siempre, un abrazo. Nos vemos, hasta luego, gracias. Bueno, está Lucas Romero. Lucas, querido, dame un panorama de esto que hemos estado charlando acá con Manuel y Martín Tetás, de cómo se configura esta negociación del presupuesto. ¿Cómo lo ves? Sí, primero remarcar, Pablo, habitualmente los presupuestos en Argentina no se cumplen, ¿no? Hace poco leí un estudio de los últimos 10 presupuestos, ninguno cumplió los presupuestos macroeconómicos que tenían contemplados para calcular los ingresos y los gastos, ¿no? Forma parte de un proceso de negociación política y me parece que Tetás remarcaba algo que me parece que distingue las posturas dentro del lado opositor, ¿no? Aquellos que tienen que asumir algún plano de la ética de la responsabilidad en la toma de decisión y aquellos que no tienen la necesidad de asumir la ética de la responsabilidad para guiar sus conductas y pueden guiarse por la ética de su convicción, ¿no? Y cuestionar lo que consideran un presupuesto absolutamente errado en términos de política pública. Pero en definitiva me parece que también ha prevalecido en la oposición la idea de no aparecer poniendo palos en la rueda como ocurrió el año pasado para tratar de evitar que el oficialismo tenga un elemento para cuestionar a la oposición. Bueno, lo viste a Macri recién. ¿Qué está diciendo Macri gestualmente? ¿Qué quiere ser o qué quiere ser quien ejerce el tutelaje? Ayer nos contestó a Eduardo Feynman y a mí justo cuando estaba yendo allí a la presentación en Parque Norte, perdón, en la rural, Patricia Bullrich dijo acá no puede haber tutelaje de ningún tipo, ¿no? Si Macri no es candidato, porque él no ejercía tutelaje sobre su ministro cuando incluso era presidente. Sí, claro, a ver, dijo muchas cosas Macri ayer. Yo creo que, digamos, en la cabeza de Macri posiblemente haya una hipótesis de máxima y una de mínima. La de máxima es ser quien lidere la propuesta electoral de la oposición y tener efectivamente un segundo tiempo. La de mínima es tener algún tipo de incidencia, no solo en la confección de la oferta electoral opositora, sino en el eventual armado de un equipo de gobierno si le toca ganar a Juntos por el Cambio. Lo interesante es que para, digamos, asegurarse la hipótesis de mínima, él necesita mantener viva la hipótesis de máxima. Entonces juega insinuando que tiene ganas de protagonizar y aprovecha también las circunstancias para, digamos, dicho mal y pronto, bajar línea respecto de cuál cree él que deben ser los lineamientos programáticos, un tema que no está resuelto en la principal coalición opositora y que forma parte de las dificultades que enfrenta la coalición para atravesar ese proceso de reducción a la unidad, de poder encontrar un candidato que sea una síntesis de una discusión programática que aún no está cerrada. Yo vi ahí un Macri protolibertario. Digamos, un Macri claramente corriéndose, saliéndose de las formas correctas de un Horacio Rodríguez Larreta, tirando un mierda ahí casi con la sutil elegancia o premeditadamente, como en aquel momento aquel mierda de Mirta Legrán, me acuerdo, ¿no? Carajo mierda. Pero con un, digamos, una postura tratando de hablarle a ese votante liberal libertario que hoy está viendo no tanto a Juntos por el Cambio, por qué duda, sino que está generando expectativas sobre mi ley, expert o el resto de ese arco político. Sí, sí, a ver, ahí hay un punto interesante para entender qué está pasando en la dinámica de competencia, ¿no? Porque los votantes también se mueven y cambian sus demandas, ¿no? Creo que Macri está aprovechando una oportunidad de la coyuntura, que es poder tener un discurso crítico de lo que hoy está entrando en el ocaso, lo que está, digamos, siendo responsable de la frustración social, que es el fracaso de esta concepción estadocéntrica de que el Estado resuelve todo, de que el Estado tiene que administrar toda la economía, de que el Estado tiene que resolver todos los problemas de la gente. Bueno, esta crisis que está atravesando esta narrativa produce una demanda por el contrario, la gente reclama menos Estado, reclama soluciones que tengan que ver más con el sector privado, y esto ha ido creciendo en el electorado opositor, y creo que Macri está intentando aprovechar eso, asumiendo una narrativa mucho más francamente liberal, si querés, en los términos que vos lo planteás. Que también, perdón, se interpela a sí mismo, o en todo caso, recoge el guante de lo que él no hizo, de lo que en teoría él tenía inspectores, o le aconsejaron que no, no estaban dadas las condiciones. Cuando él plantea Aerolíneas Argentinas, dijo, nos fuimos con el 70% de la gente pensando o diciendo que Aerolíneas tenía que ser estatal, hoy es menos del 40%. Yo no lo hice porque la sociedad no lo demandaba, ahora la sociedad lo demanda, yo siempre lo pensé, ahora hay que hacerlo. Esta es la línea de razonamiento que yo leo en lo que dice Macri. Claramente, además es una forma de resignificar lo que fue su administración, que en términos de resultados finalmente no terminó dando buenos resultados, y dice, bueno, no nos fue bien porque no hicimos lo que teníamos que hacer, es un poco de interpretarlo en ese sentido, y esta es la discusión, insisto, programática que se está dando dentro de Juntos por el Cambio, y que está poniendo en tensión, porque no hay consensos respecto de cuál debe ser la línea general de esta propuesta electoral de Juntos por el Cambio, en un contexto en donde también hay que remarcarlo, parte de los votantes de Juntos por el Cambio son los que están alimentando el crecimiento de Milay. Nosotros vemos consistentemente en nuestros estudios que el 20% de la gente que votó Juntos por el Cambio el año pasado, hoy está diciendo que votaría Javier Milay. Bueno, Macri está intentando ser un dique de contención frente a esa migración, tratando de contener esos votantes dentro del espacio que él integra, y tratando también de incidir en una propuesta programática que esté más en línea con lo que los votantes de Juntos por el Cambio están pidiendo. Ahora, Lucas, yo recuerdo la campaña del 2015 de Macri con la famosa propuesta de privatizar aerolíneas que después tuvo que, viendo al electorado, tuvo que cambiar la postura en la última parte de la campaña. Digo, ¿alcanza con justificar sus cuatro años de gobierno, con no tenía mayoría en las cámaras, con no teníamos la experiencia necesaria, y con teníamos 14 toneladas de piedra enfrente? ¿Alcanza para recuperar la confianza del votante? Probablemente los votantes no lo entiendan. Quienes intentamos interpretar los procesos políticos lo entendemos mucho más. Las circunstancias políticas son un determinante de las posibilidades que se pueden hacer desde el Estado. De hecho, es curioso ahí, porque hay una suerte de paradoja del cambio en el escenario, que es que quienes proponen los cambios más radicales son los que están en menores condiciones de producir esos cambios, porque los cambios se producen con recursos políticos, y eso necesariamente implica tener algún tipo de control parlamentario. Yo creo que acá, en el análisis, se está asolayando un hecho que es un hecho absolutamente relevante para interpretar hacia dónde va la Argentina, que es qué congreso vamos a tener el año que viene. Porque esta situación de debilidad competitiva que está sufriendo el oficialismo se va a traducir en su representación parlamentaria. El oficialismo, si no logra sacar más del 35% de los votos el año que viene, va a producir un hecho histórico, que es que el peronismo tenga menos de 100 diputados en la Cámara de Diputados. Y eso te deja una configuración parlamentaria absolutamente distinta a la del 2015. ¿Por qué? Porque vas a tener, si juntos por el cambio se mantiene unido, una mayoría parlamentaria, si no quórum, muy cerca del quórum, pero además vas a tener muchos diputados o legisladores que van a ingresar por los partidos liberales. Con lo cual, vas a tener una mecánica de negociación absolutamente distinta a la del 2015 y los márgenes para implementar políticas de orientación más liberal van a ser sustancialmente distintos. Con lo cual, digo, no es un tema menor, probablemente el votante no lo entienda, pero desde el punto de vista del proceso político, los procesos de cambio requieren recursos políticos y en el 2015 esos recursos no estaban disponibles. Por último, hablamos de Macri, hablamos de Juntos por el Cambio, te puedo mostrar a Kicillof, viste que ayer Máximo Kirchner dijo, se convirtió, llegó a ser hasta, dicen los expertos en mercados financieros, llegó a ser un motivo por el cual hubo como un rally positivo de bonos, ¿no? ¿Es así, Manuel? Es así, apenas Máximo Kirchner insinuó que la madre no iba a ser candidata en el 2023, efectivamente hubo un, no sé si un rally positivo, pero el mercado tuvo una pequeña recuperación. Bueno, insinuó, dijo Manuel, y es la palabra correcta. Hoy Kicillof, casi en una dialéctica contraria, dijo, no, no, hay como una voz que va creciendo sobre Cristina candidata, mirá. A mí Cristina me parece que es quien conduce el movimiento político más importante del país y que tiene todas las condiciones para ser presidenta, por supuesto que si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría, pero obviamente la decisión de la candidatura por ese doble carácter, por ser ella y por ser también quien conduce, va a estar ahí en sus manos también y uno además, uno, no tiene derecho, eso creo que expresaba también Maxi, no tiene derecho a pedirle, pero también te voy a decir que finalmente el que decide es el pueblo. El otro día en la Plaza de Mayo, Cristina Presidenta canta. Aparece en las paredes, o sea que hay un deseo de sectores muy grandes que tal vez no tienen la responsabilidad política de ser quien está ahí sentado en la mesa y que entonces aparece como una decisión sectorial, pero uno ve que hay un empuje, una voz que empieza a decir Cristina 2023. ¿Cómo lees esto, Lucas? Bueno, Axel Kicillof corrige una interpretación que se hizo ayer en la entrevista que le hacía Navarro a Máximo, que el propio Máximo intentó corregir, que era que él no quiso decir que Cristina no iba a ser candidata, sino que dijo que creo que no va a ser candidata, me parece que el objetivo era insinuar la no candidatura, no bajar la Cristina de la candidatura, y me parece que Kicillof intenta corregir eso, yo creo que Cristina no se va a bajar de la candidatura, no creo que sea conveniente desde el punto de vista de sus intereses políticos, probablemente conserve la expectativa hasta última instancia para eventualmente después ver qué chances tiene de ser ella candidata. Gracias, Lucas, abrazo grande. No, por favor, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a la...